¡Suscríbete al canal! 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 en su vida, por lo tanto, va a tener la boca cerrada. ¿Pero cómo va a tener la boca cerrada? ¿Acaso la señora primera dama no lo deja abrir la boca porque es un saco largo? Disculpen, no es nada gracias a su pregunta, pero esto le correspondería responderlo en todo caso a la primera dama, que es la aludida. Y bueno, les comento además que ella no habla muy fluido el inglés, por lo cual hablará en español. ¿Cómo? No habla muy bien en español, por lo cual hablará en inglés y yo le voy a traducir. ¡Ah! Ok, very well, thank you very much. Are you know he speaking Spanish? Are you know he speaking English? Oye, señora D'Ans, ¿pero es o no es saco largo o suposo? Shut up, please, let's go. Ok, ok. ¿Qué dijo? Ok. ¿Somos de eso, creo? La primera dama dice que no, que para nada, porque ella siempre lava los sacos de su esposo, el presidente PPK, por lo tanto todos se han encogido y no le queda ni uno solo largo. Yes, 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 yes. Ah, como tu falda. Muy bien, ahora el presidente no va a responder absolutamente nada, todo lo hará por escrito, así que por favor hagan sus preguntas. Pero, pero, ¿por qué el señor presidente no quiere hablar, por favor? ¿Se escribió? El presidente dice que solo responderá por escrito porque la Constitución así lo dice y porque no quiere perder el juicio. Oye, pero, ¿por qué solo quiere contestar por escrito sobre la condición de la vallato? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dice el presidente PPK que no a la comisión lava jato no va, porque su jato ya está limpia y no necesita lavar nada. Ay, 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 ay. Pero, ¿usted por qué no quiere contestar? Dígalo, tiene que decirlo delante de todos, por favor. No, 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 no dice nada porque realmente no tiene nada que decirlo. Tal vez, tal vez tengan que ver por lo que dijo la señora, este, Leanne Karp cuando dijo de que no hables porque yo sé lo que hiciste la última vez. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con eso? Lo que dijo el presidente es que no sabe de qué está hablando la señora Karpá. Además, su última vez fue hace tanto tiempo que ni siquiera recuerda con quién. Disculpe, señor presidente, disculpe, hablando que se vende el mundial, ¿Usted qué opina sobre los grupos que le ha tocado a Perú? ¿Cuál cree que va a ser el mejor rival? El señor presidente dice que los franceses son los que le parecen los más duros. Bueno, 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 este, una preguntita, señor presidente. Señor presidente, ¿usted cree que los franceses, por qué? ¿Porque tienen mejores jugadores o por la forma que tienen tan técnica de jugar? No le hemos entendido. ¿Los franceses? A usted le gusta que va a ser el rival más duro, ¿porque por la calidad de jugadores o por la forma tan técnica de jugar que tienen ellos? A ver... No, al presidente le parece que los franceses son los más duros, porque cuando él guardaba su pan francés, al día siguiente estaba durísimo. ¡Ah! Presidente, presidente, usted dice que vamos a jugar un amistoso contra Portugal. ¿Te gustaría que Perú juegue contra Cristiano Ronaldo? El presidente no cree conveniente que se juegue ese partido. Pero, presidente, ¿no le gustaría que Cuevita le haga una guachita a Cristiano Ronaldo? Una guachita, pero el Cuevita es la... ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Está recordando, está recordando! Dice el presidente que justo ahora que vamos a recibir al Papa, no le parece conveniente que nos confrontemos ni enfrentemos a ningún cristiano ni lo invitemos, y mucho menos lo humillemos con una guachita. ¡No, pero está! ¡Eso es otra cosa con otra! ¡No tiene que ver una cosa con otra! Una pregunta de la señora Nancy Lonche. ¿Qué opina que la hayan llamado a declarar para la comisión Lavajato? ¿Qué opina? ¿Qué opina que la hayan llamado a declarar para la comisión Lavajato? ¿Pero señora Nancy Lonche? ¿Usted tiene alguna relación con la empresa First Capital? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. No, 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 no. Dice, la señora dice, la señora primera dama dice que no tiene ninguna conexión con ningún capital, porque la única capital que conoce es Lino. Ok, ok, thank you very much, thank you very much. Señora Nancy Lonche, ¿entonces usted admite que no tiene nada que ver con Jorge Barata? I don't know, no, 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 impossible, 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 impossible. La primera dama dice que de hecho, de hecho le gusta lo barata. ¿Qué tiene que ver con lo barata? Ah, ¿Qué tiene que ver con lo barata? ¿Qué haces? ¿Usted está diciendo que sí guapa? No, 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 momento, 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 ella se refiere a que le gusta economizar, por lo tanto siempre se quiere encontrar las cosas baratas. Money, money, money. Money, money. Money, money, dollars. ¡What's your problem! Así lo quería encontrar. ¿Usted después lo quiere ir a declarar a la comisión Lavajato? ¿Pero por qué? Porque tiene la conciencia sucia. Conmigo no se vayan a escapar, yo soy Jenny Vilcatomba y conmigo me van a darle de chico, por favor. Dime, dime. Señora señora. El señor presidente dice que va al baño. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Ven acá, . Tú no te vas a... Acá tú te quedas ya, porque tú lo que tienes que hacer es renunciar, renunciar. Tanto tú como tu pareja, los dos tienen que renunciar. ¡Sarapín, Sarapín, Sarapín, Sarapín! ¡Sarapín, Sarapín, Sarapín! ¡Sarapín, Sarapín, Sarapín, Sarapín! Estoy mal de la próstata. Dígame, ¿usted tiene próstata? Yo solamente leo lo que el presidente me explica. Ah, no, 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 acá no van a hacer lo que a usted le da la gana. Ustedes se han puesto en complicidad los tres, ¿sí o no? Acá tú lo que vas a hacer viejito es acompañarme al Congreso para que declare todas tus cochinadas ¡Ya! ¡Sarapín, Sarapín, Sarapín! ¡Sarapín, Sarapín, Sarapín! ¡Directamente es su último!